Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino Y por nada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste Por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente El más cierto En horas inciertas En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza Y de fe que me has dado Me da la certeza Que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo Del alma En toda jornada Sonrisa y abrazo Festivo A cada llegada Me dices verdades Tan grandes Con frases abiertas Tú eres realmente Más cierto De horas inciertas No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Voy a morir Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una rota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si así es la vida Hay que vivir La 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 Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 ¡Eso! Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino ¿Y para qué? Llorar ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? Sufrir ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida La 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 Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 Mi gente Mi gente ¡Opa! Voy a reír Voy a bailar ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Empieza a soñar A reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Vive, sigue Siempre párrate No mires pa' atrás ¡Eso! Mi gente La vida es una ¡Ajá! ¡Opa! Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La 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 ¡Ajá! A reír La 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 ¡ ¡Ajá! 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 La 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 ¡Ajá! Gracias por ver el video.